Bueno, domingo en la tarde, aburrido, resulta que tengo un mango, acá un mango suelto, una guitarra que tenía. Digo, ¿qué puedo hacer con este mango? Digo, ya sé, puedo hacer una guitarra. Entonces voy a hacer una guitarra. Para eso voy a usar un micrófono de telecaster que tenía en un cajón, un puente de alguna PRS que quedó en algún momento, cuerdas, unos claritos y un cacho de madera de un estante viejo. Así que bueno, vamos a hacer una guitarra con esto y veamos cómo suena. Lo primero que tenemos que hacer es atornillar el mango al cuerpo, al cuerpo este acá, así que voy a tener que hacer unos agujeritos con una agujereadora aquí. Así que vamos a hacer eso ahora. Bueno, ya le hice los dos agujeritos para pasar los tornillos estos. uno acá y el otro acá. Y ahora lo que hago es atornillar el mango, ahí, ¿no? Con esos dos tornillos, entonces es suficiente. Total, no voy a poner cuerda muy gruesa, ahí, esos dos. Ahora atornillo y les muestro cómo queda. Ahí va. Perfecto. Quedó medio torcido, pero bueno, multiscala. Bueno, ahora tengo que determinar dónde voy a poner el puente, que lo voy a clavar por acá, con un par de clavos. Obviamente el puente, la distancia del puente al traste 12, tiene que ser la misma que del traste 12 a la cejuela. Entonces voy a medir, ahí está, 31 centímetros de la cejuela del traste 12. Entonces, del traste 12 a donde voy a clavar, el puente, 31 centímetros. Ahí. Lo importante, como ven, es la precisión. La calidad de la precisión de todo esto es tremenda, ¿no? Continuando con la tecnología de la NASA, los remaches se me salían, así que le voy a poner unos tornillos. El tema está que necesito que esto esté sostenido para arriba, entonces voy a ponerle, como no tengo nada que ponerle, tengo unos jacks viejos. Le voy a sacar estas partes de acá, y los voy a poner acá adentro, como si fueran arandelas. Así que voy a hacer eso. Acá está mi puente, con los jacks abajo para levantarlo un poco, de los dos lados. Con los tornillitos. El micrófono, el neck, así que bueno, ahora le voy a poner las cuerdas, y vemos que pasa. Bueno, tuve un problema tecnológico de resolver, el puente se venía para adelante, entonces le puse el alicate ahí abajo para que me haga de soporte y no se me vaya el puente para adelante. Así que, ya está, quedó firme ahí todo atornillado. El micrófono, el telecaster, con dos clavitos. El puente está agarrado con unos tornillos, y le puse unos jacks viejos para que me hagan de arandela ahí abajo, porque necesitaba cierta altura. El puente se me va para adelante, entonces para que no se me vaya para adelante, le puse un alicate abajo que lo sostiene. Y este es el jack, que está conectado directamente al micrófono, así con dos cablecitos. Y lo pongo acá abajo para que la masa toque acá, y no me haga ruido cuando toco, ¿no? Y esto obviamente le tuve que hacer un nudito acá al cable, pero que no se me salga. Así que bueno, vamos a escuchar como suena la NADACASTER. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!